En el segundo trimestre de este año se registraron 2.208 infracciones penales, cuando, entre enero y junio del pasado año, se produjeron 2.257. Además, descendieron de forma notable los robos con violencia e intimidación, hasta un 25%, pasando de 39 a 29. También descienden los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria de 47 a 25. Los relacionados con el tráfico de drogas, que bajan un 17,9%, es decir, de 140 delitos de este tipo a 115. Y los intentos de homicidio, que pasaron de 5 en el mismo periodo de 2020 a 2. Subieron, en cambio, en Algeciras, los robos con fuerza en establecimientos y otras instalaciones, de 64 a 87. Y de forma significativa, las agresiones sexuales con penetración de 2 a 4 y los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, que pasaron de 15 a 20. Las cifras se mantienen sin cambios sustanciales en cuanto a sus acciones de vehículos, hurtos y homicidios consumados. En dos municipios del campo de Gibraltar, La Línea y San Roque, se han incrementado los delitos, en La Línea un 8,8% y un 4,5% en San Roque. En cuanto a los datos provinciales, en los dos primeros trimestres de 2021 se han conocido un total de 21.415 delitos en Cádiz, frente a los 18.876 registrados en los primeros seis meses del año anterior, lo que supone 2.539 infracciones penales menos, un descenso del 13,5%. Finalmente, en lo que respecta a los 15 municipios de más de 20.000 habitantes de la provincia, se ha producido un incremento en todos ellos respecto a 2020, salvo en Algeciras, donde el total de infracciones penales ha bajado en un 2,2%.